¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¿Qué me ordena? ¡Preparada! ¡Lo haré! ¿Cuál es su comando? ¡Cazadora! ¿Cuál es su comando? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Preparado! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¿Hola? ¿Sí? ¡Lo haré! ¿Cuál es su comando? ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Al ataque! ¿Cuál es su comando? ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Preparada! ¡Leñadora! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Leñadora! ¿Cuál es su comando? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Preparada! ¡Sí! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Sí! ¿Cuál es su comando? Constructora ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Hola! ¡Cazadora! ¡Qué me ordena! ¡Correcto! ¡Cazador! ¡Hola! ¡Cazadora! ¡Sí! ¿Cuál es su comando? ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Cazadora! ¿Cuál es su comando? ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Preparada! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Correcto! Lo haré, sí, correcto, sí, correcto, lo haré. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Sí, sí, correcto. Lo haré. Al ataque. Sí. Corre, lo haré, sí, lo haré. Al ataque. ¿Cuál es su comando? Correcto. Al ataque. Lo haré, sí. Correcto. Sí. Estoy herido y no puedo moverme, correcto. Hola, leñadora. Hola, leñador. Preparada. Voy a hacer leñadora. Preparado. Leñador. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Leñadora. Preparada. Lo haré. Voy a hacerlo. Cazadora. Leñadora. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Constructor. Sí, lo haré. Hola. Cazadora. Leñadora. Sí. 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 Lo haré. Cazador. Sí. Hola, leñadora. ¿Qué me ordena, recolector? Preparada. Sí. Constructora. Sí. Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Hola. Sí. Constructor. Hola. Voy a hacerlo. Constructora. Preparado. Correcto. Sí. Sí. Cazadora. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Sí. Constructor. ¿Cuál es su comando? Leñadora. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré. ¡Ober! Sí. Lo haré. Voy a hacer. Sí. Lo haré. ¡Al ataque! Sí. ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¿Qué me ordena? Voy a hacer. Sí. ¡Sí! Sí. ¡Al ataque! ¡Preparado! Lo haré. ¡A las armas! ¡Sí! ¿Hola? Sí. Constructor. Preparado. Lo haré. Sí. Lo haré. ¡A las armas! ¿Qué me ordena? Leñador. Sí. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Sí. Cazador. ¡A las armas! ¿Qué me ordena? Voy a recolector. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. Preparada. Cazadora. ¿Hola? Cazadora. ¿Qué me ordena? Preparado. Correcto. Constructor. ¿Qué me ordena? ¿Sí? Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Preparada al ataque! ¿Quién sí? Leñador. ¿Quién prepara? Lo haré. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Que me voy a hacerse! Voy a hacerlo. ¡Hare! ¡Sí! Voy a hacerse. ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¿Qué me ordena? Lo haré. Sí. Constructor. ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Preparado, reconector! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me ordena! ¡Al ataque! ¿Qué me ordena? Voy a... ¡Sí! Voy a... ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Hoy lo haré! ¡Hoy lo haré! ¡Sí! ¡Sí! Voy a... ¡Voy a... ¡Sí! Voy a... ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Preparado! Voy a... ¡Sí! ¡Preparado! ¡Voy a... ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Que me lo haré! ¡Sí! Sí, lo haré. ¡A las armas! ¡Preparad, voy! ¡Sí, sí, lo haré! ¡Preparad, a las armas! ¡Sí! ¡Gemior, voy al ataque! ¡Sí, al ataque! ¡Sí, sí, voy a sí! Preparada, lo haré. ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¿Hola? Voy a hacer, constructor. Sí, sí, correcto. Lo haré. Sí, lo haré. ¡Gemior, sí! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? Sí, voy a hacer cazadora. Hola, voy a recolector. Hola, sí, constructora. ¿Cuál es su comando? Correcto. ¿Cuál es su comando? Preparad, lo haré. ¿Hola? Lo haré, constructora. Preparada, lo haré, cazadora. Preparad, cazadora. ¿Qué me ordena? Correcto. Hola, leñadora. Sí, voy a hacerlo. Preparado, lo haré. Correcto. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. 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 Sí, lo haré. Sí, lo haré. Preparado. Sí, preparado. Sí, lo haré. ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí, cazadora. ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí, preparado. Lo haré. Sí, lo haré. Voy a hacerlo. Sí, lo haré. Voy a hacer. Sí, lo haré. Sí, lo haré. ¡A la CIE! ¡Sí! Voy a... ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Lo haré! Voy a hacer lo que me ordena... ¡Sí! ¡Al ataque lo haré! ¡A las armas! Voy a hacer... ¡Sí! ¡Prepárate! ¡A las armas! ¡Sí, lo haré! ¡Qué mi orden! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí, correcto! ¡Qué mi orden! ¡Sí! Voy a hacer... ¡Sí, lo haré! ¿Cuál es su... ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a... ¡Sí! ¡Hola! ¡Leñador! ¡Preparada! ¡Recolectora! ¡Preparado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Prepara! ¡Voy a hacerlo! ¡Qué mi orden! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Qué mi orden! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Cazadora! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Qué mi orden! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Qué mi ordena! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Constructor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Leñador! ¿Cuál es su comando? ¡Leñadora! ¡Preparada! ¡Correcto! ¡Constructora! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Hola! ¡Voy a hacerlo! ¡Constructora! ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Preparada! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Qué mi orden! ¡Voy! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Sí! ¡¿Quién voy a hacerlo? ¡Voy a hacerlo! ¡Leñador! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡¿Qué mi ordena? ¡¿Qué mi ordena? ¡¿Qué mi ordena? ¡Voy a hacerlo! ¡Hola! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Hola! ¡Correcto! ¡Recolectora! ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Abre! ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Que me ordena! ¡Sí! ¡Voy a hacer! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a hacer! ¡Lo haré! ¡Qué maldita! ¡Hola! ¡Leñadora! ¿Cuál es su comando? ¡Voy a hacerlo! ¡Constructora! ¡Abre! ¡Prepára! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Constructora! ¡Voy a cazador! ¡Voy a cazador! ¡Qué mejor voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy así! ¡Sí! ¡Preparada! ¡Leñadora! ¿Cuál es su comando? ¡Recolectora! ¡Sí! ¡Recolectora! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparada! ¡Leñadora! ¡Qué me ordena! ¡Leñador! ¡Recolector! ¡Qué me ordena! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a... ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Constructora! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Qué me ordena! ¡Voy a... ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Recolector! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Claro! ¡Que me hor... ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Voy a... ¡Sí! Voy a hacer preparado Lo voy a hacer Lo haré Lo haré ¿Qué me ordena? Sí, lo haré Sí, lo haré Lo haré Preparado A las armas Preparado Voy a hacer ¿Hola? Correcto, constructora ¿Quién voy a... ¡Sí! ¿Qué me ordena? A las armas Sí, sí ¿Qué me ordena? Por usted Que me ordena, lo haré Sí Al ataque Voy a ir A las armas Sí A las armas Que me ordena A las armas Sí ¿Qué me ordena? Voy a hacer reconexión Sí Voy a hacer cazador Sí, lo haré A las armas ¿Qué me ordena? Sí Al ataque Sí Preparado Voy a... A las armas Sí ¿Qué me ordena? Sí Voy a... Al ataque Sí A las armas Sí Preparado Voy a... Sí Al ataque A las armas Voy a... Sí Al ataque Sí A las armas Preparado Sí Preparado Voy a... Voy a... Sí Voy a... Sí ¿Qué me ordena? Preparado Al ataque Sí ¿Qué me ordena? A las... A las armas ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? A la las armas ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Gracias.